Juntos Mafia Brr McClary ¿Qué es lo que estás haciendo? El moro La chacada Te estoy llevando vida Lo primero es que no estoy en gente Porque lo que estoy en llena el bolsillo De muerto a presidente Ando con los capos y los delincuentes Ey, tarjetero Vengo desde el vientre A la Chevy le tiramos vente Ponte claro No eres mío, ponte un semanito del bando contrario Si mis chures frenan a tu bloque Te hacen atentado Tú estás loco, sicario Hasta lo detonamos A to' lo que uno está montando Ponte claro No eres mío, ponte un semanito del bando contrario Si mis chures frenan a tu bloque Te hacen atentado Tú estás loco, sicario Hasta lo detonamos A to' lo que uno está montando Mita y mitad, half and half Como quieras nos vamos a buscar en que su corazón Vio maldad, por eso es que no quiero bregar Por lo bacano que en la vida te va Otros desean verte fracasar Algunos confundenla con la humildad Se ven arrogante por tu progresar Por eso es claro, mango un faro Pa' con esta cuestión al umbral Lo me crié en la city, fue joseando Por eso es que no salgo del banco Hablo de la lema, deje el dilema No me canso de contar papeletas Toto los bancos de las 70 Pero siempre tengo mi careta Ponte claro, no eres mío Ponte un semanito del bando contrario Si mis chures frenan a tus bloques Te hacen atentado, tú estás loco, sicario Hasta lo detonamos A todo lo que uno está montando Ponte claro, no eres mío Ponte un semanito del bando contrario Si mis chures frenan a tus bloques Te hacen atentado, tú estás loco, sicario Hasta lo detonamos A todo lo que uno está montando Ponte claro, pa' que veas Estamos en falla en New York, la suprema Yo soy más puro que un kilo de manteca Yo es que todos quieren la receta Con los monos, estoy alerta Si se tira y me tumba en la puerta El fire skate, tiro la maleta Coronamos y hicimos la vuelta Lo primero es que no estoy en gente Porque en lo que estoy, en lleno el bolsillo De muerto presidente Ando con los capos y los delincuentes Eyyy Dejetero vengo desde el vientre A la Chevy le tiramos 20 De míste Por el mío, por entonces, mano, estoy del bando contrario La revolución La 170 222 Let's make a money, let's make a business We run the world